Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvide así nomás Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arritmió tu cuerpo a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos llevan a la visión Hay amores que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que sea poco mi peñal Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Gracias Óyeme, pero qué bien, qué bonito Qué lindo tema, qué bien interpretado por Irene de Gregorio Quiero felicitar también al director Por las excelentes tomas de rostro que salieron al aire Muy lindo